Bueno, estamos aquí en la Escollera Azul donde se está realizando esta inauguración de esta obra. Carajo, ¿qué es lo que se está realizando? Bueno, se hizo la reparación integral de todo el alumbrado, que hacía más de tres años que no estaba funcionando. Es una obra que hicimos conjuntamente con la usina y bueno, hoy la estamos inaugurando. Suscribieron las fichas y gracias a eso anduvo, así que parece que están bien hechas las cosas. ¿Cuánto tiempo demandó en esta obra? Es una obra, sí, que en sí fueron 15 días, pero entre las compras de los materiales, que es algo complejo, por el valor de los materiales y demás, es una obra que el convenio lo firmamos allá por mediados de enero de este año y bueno, pensábamos que no íbamos a tener antes, pero bueno, la provisión de materiales y todas las cuestiones, digamos, técnicas relacionadas con la obra, la seguridad de la obra, porque otra cosa que hicimos fue asegurar de que no volviera a pasar lo que pasó hace tres años, que fue robarse los cables, así que bueno, ese es un tema que también lo preveímos y hay un sistema de seguridad instalado para que no haya nuevos solicitos con los cables. ¿Cuántos metros comprende y qué cantidad de luminarias aproximadamente? Son 40 columnas, 1.200 metros. El total es una obra de algo de 700.000 pesos. ¿Qué características tienen las luces? Mirá, en principio decidió poner las lámparas LED, las famosas LED, pero bueno, después de un estudio que se hizo conjuntamente con la usina, el ambiente marino no es conveniente, la durabilidad y el tipo de lámpara para la duración que necesitamos en la obra, por el monto de la inversión. Así que se decidió por una luz, que ellos quizás te saben explicar el tipo de luz que es, pero no es la LED en la cual exploramos, porque digamos, es la vedette ahora de las nuevas iluminaciones respecto del menor consumo y la durabilidad en el tiempo. Pero bueno, te vuelvo a repetir, el ambiente marítimo no es bueno, no las ayuda y se optó técnicamente con el consejo de la usina a modificar la lámpara. ¿Y si Rago, Vilche, que nos fue a explicar el tema de las luminarias? Sí, en realidad se tardó, como decía Martín, se tardó un poco más. Entonces, hicimos algunas, estuvimos haciendo algunas pruebas con algunas lámparas, en realidad la idea original era el LED, inclusive por el tema de la seguridad de la navegación, para que no se encandile, pero realmente el producto que estábamos encontrando, producto de que no hay importación, no se consiguen por ahí algunos elementos que queríamos instalar acá en el puerto, así que se terminó poniendo una lámpara mercurio halogenado, que son ya probadas, digamos, con muy buen rendimiento, si bien es cierto que la otra es mucho más avanzada, en este lugar que es muy agresivo debido al agua marina, preferimos poner este tipo de lámparas que son selladas, son mucho más herméticas y que garantizan una mayor duración. ¿Qué tiempo de vida tienen estas luces? No, son lámparas que va a depender mucho de la agresividad del medio, pero son lámparas que tienen que durar dos años, tres años tranquilamente. ¿Qué trabajo se hizo con el cableado para evitar que pase otra vez el tema anterior de los robos y demás? Sí, se tomaron precauciones porque la otra vez se había hecho simplemente un caño plástico que estaba en superficie, ahora se lo ha hecho mucho más reforzado para evitar cualquier tipo de inconveniente, no solo de robo, sino ustedes recuerdan que en algún momento hubo algún inconveniente con visitantes de la escollera que tuvieron algún problema con la electricidad y eso que ahora están las puestas de tierra puestas, o sea que la obra realmente está de primer nivel como para que pueda tener los máximos niveles de seguridad y fundamentalmente la duración. Es una obra que tiene muchos beneficios, ¿no? Más allá del turístico, el estético, también para las embarcaciones. Sí, para las embarcaciones te diría que seríamos los últimos y alejados, porque los prácticos no son amigos de este tipo de obra. Pero bueno, sí es una obra para la comunidad, intentamos también acompañarlos a los veraneantes en esto, el año que viene serán que la puedan disfrutar, pero bueno, es una obra para todos nosotros. La realidad es que los pescadores están muy agradecidos con este tipo de obra y los que son ayudos visitantes de este lugar, es un molino paseo, y bueno, recuperar este paseo para Necochea creo que es muy importante. ¿Usted quiere decir algo que sienten esta obra? Sí, yo lo que digo, y ya lo dije la otra vez, es que cuando dos instituciones se juntan para hacer estas obras, beneficia a Necochea, y yo creo que esto es un beneficio muy importante para Necochea. Ver esto iluminado es precioso, y es un paseo que han trabajado mucho a todos los muchachos del puerto, yo felicito a Martín, que fue iniciador de este proyecto, bueno, hoy está culminado y se ven. Gracias, Nex.